muy buenos días el día de hoy les voy a hacer un recorrido por toda la ciclovía de la avenida salaberry con respecto al distrito de jesús maría así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bien estoy iniciando el recorrido en la cuadra 1 de la avenida salaberry en el distrito de jesús maría y bueno desde ya pido las disculpas por el ruido de las bocinas de los autos que es lamentable como en una sociedad civilizada aún hay conductores que tocando la bocina creen que van a tener acceso a una salida más rápida del lado izquierdo se encuentra el club low tennis y del lado derecho el campo de marte este es un nuevo ingreso ya que antes sólo tenía acceso por 28 de julio y la avenida arenales y precisamente en este punto se vienen dos proyectos uno de la compañía desarrolladora y el otro viene de en esta grupo inmobiliario el proyecto de en esta ya va por el piso 13 calculo que en un año deberían estar terminando el proyecto depas desde uno hasta tres habitaciones si están interesados en el proyecto la página web es nesta.com.pe y este es el proyecto de la compañía desarrolladora igual de uno a tres dormitorios tienen un departamento modelo y me parece que ya iniciaron etapa de excavación así que calculo que en unos dos años debería estar terminado y bueno el valor agregado de ambos proyectos definitivamente es toda la linda vista del campo de marte uno de los parques más grandes en todo lima yo he tenido la oportunidad de tener acceso a toda la vista desde un piso 20 y créanme que pareciera como la vista de todo el golf de san isidro es muy bonito sinceramente y precisamente por la vista yo calculo que el precio del metro cuadrado en ese nuevo proyecto debería estar en 2.200 dólares hacia arriba dependiendo la ubicación del departamento obviamente un departamento con vista interior tiene menos precio al frente una de las sedes del vaticano y de este lado el ministerio de trabajo y promoción del empleo el centro de la ciudad Y todo el edificio de color amarillo que ven al frente es el Ministerio de Salud. Y todo el edificio de color amarillo que ven al frente es el Ministerio de Salud. Y todo el edificio de color amarillo que ven al frente es el Ministerio de Salud. Y todo el edificio de color amarillo que ven al frente es el Ministerio de Salud. Y ya estoy llegando al cruce con la avenida Mariátegui. Y por cierto si son seguidores del canal yo ya les he realizado un video de toda la avenida Mariátegui con respecto a Jesús María. Para que tengan acceso a todos los videos que he grabado en los últimos meses, solo deben de suscribirse al canal, es gratis. Así tienen acceso a todos los videos desde que inicie el canal. Desde ya muchas gracias por la suscripción. Al frente se aprecia quizás uno de los primeros conjuntos habitacionales. En los últimos 30 años. Y de este lado el Hospital Revagliati. Y bueno, desde ya. Pueden haber notado la contaminación sonora en los alrededores de la avenida Salaberry. Es realmente insoportable el ruido de los motores de los autos, de las motos, las bocinas, los buses. Y bueno, esto es consecuencia de que no existe una reforma del transporte en Lima. Y es muy lamentable que este tema se viene postergando en los últimos años. Esperemos por el bien de las próximas generaciones tener un transporte moderno, limpio, ecológico. Y ya en este punto estoy muy cerca al Parque Próceres. Ahí pudieron apreciar todo el ruido de las bocinas de los autos, de los buses. Y bueno, como les comentaba, en el Parque Próceres es donde se celebra todos los años la Feria del Libro. Y ya pueden apreciar que están levantando el toldo. Esta vez la edición de la Feria del Libro va a ser en honor a César Vallejo. Y esto se ubica exactamente a la espalda de el Círculo Militar de Jesús María. Otra referencia es a la altura de Salaberry con San Felipe. Amigos, y haciendo referencia a toda la contaminación sonora que se vive en los alrededores. No sé si ustedes han escuchado un dúo de cantautores peruanos Alejandro y María Laura. Y en una de sus canciones precisamente hacen referencia al tema del tráfico. Dicen, los motores y las bocinas son toda la rabia contenida. Dos horas de vuelta, dos horas de ida, esa es la vida que no quería. Es una canción que se cuestiona el sistema, lo agotador del día a día. Que por el trabajo casi uno no tiene tiempo para dedicarlo a la familia, a las amistades. Así que, desde ya les recomiendo ese dúo peruano Alejandro y María Laura. El estilo de música es Indie Folk. Y bueno, ya en este punto he llegado a la altura de la Universidad Pacífico. Todo el lado de al frente son las únicas dos cuadras que Lince comparte la avenida Salaberry. Son solo dos cuadras en todo el trayecto de la avenida Salaberry que lo comparte el distrito de Lince. Luego, casi todo el recorrido pertenece a Jesús María y San Isidro. Al frente se puede apreciar el colegio Sofianum. Eso ya pertenece al distrito de San Isidro. Eso ya pertenece al distrito de San Isidro. Del lado izquierdo, el distrito de San Isidro. Del lado derecho, Jesús María. Toda la pared de color rojo es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y al frente, parte de la residencial San Felipe. Que por cierto, ya les he realizado un video de toda la residencial. Y ya en este punto, estoy muy próximo a llegar al Real Plaza Salaberry, al centro comercial. Esta pantalla LED gigante no tiene más de un mes de... Haberse colocado en todo ese mural. La calle Burgos, en San Isidro. Un local en venta de 950 metros cuadrados. Y precisamente al frente, se viene un proyecto de la constructora Bay Bay Grupo Inmobiliario. Está en etapa de preventa. Así que quizás en dos años y medio, debería de estar culminado el proyecto. Y precisamente al frente, se ubica la Escuela de Postgrado de la UTP. Que pertenece al mismo grupo propietario del Real Plaza Intercorp. Y bueno, ya estoy muy próximo a llegar al límite Jesús María con San Isidro. En lo que respecta a la ciclovía de la avenida Salaberry. La Universidad Cayetano Heredia. Y al frente se ubica todo un complejo de torres. Un conjunto habitacional. Eso todavía es Jesús María. De la Universidad Cayetano Heredia. El Bajorifuamia Heat. Eso todavía es Jesús María. Se al frente a la ciudad de Estullar. De la Universidad Cayetano. Se al frente a la ciudad de Estullar. El Bajorifuamia. Especial. De la Universidad Cayetana. Lúder. aca. y ya estoy muy próximo a llegar al cruce con la avenida Sánchez Carrión cruzando esa avenida ya pertenece en ambos sentidos a el distrito de San Isidro al frente el hotel Melia Lima un hotel de capital español el Instituto San Ignacio de Loyola Decor Center y bien amigos habiendo recorrido todo el tramo de la ciclovía de la avenida Salaverri con respecto al distrito de Jesús María doy por culminado el vídeo el día de hoy no olviden por favor suscribirse al canal así están atentos al contenido que subo en los próximos días desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau